¡Suscríbete al canal! Mire, señora Elenita, yo siempre la respeté a usted. Usted sabe perfectamente que yo la he respetado. Así como yo sé perfectamente que usted me ha hecho regalos y atenciones. Ay, Martina, por favor. Si alguien se lo merece, es usted... Creo que sí, que me lo merezco. Justamente por eso le estoy llamando. Porque hoy siento que usted es como una amiga, una hermana para mí. Mire, no sé cómo decirle, pero hay algo que he descubierto del doctor que no puedo decírselo por teléfono, señora. Ay, por Dios, Albertina, no me asuste. Martina. No puedo seguir hablando. Tómese un taxi inmediatamente. Véngase para el consultorio. Es muy importante. Martina. Sí, doctor. ¿Usted le dio medio al plex, como yo le pedí? Sí, ¿por qué? No sé. Sí que se siente variada. ¿Quiere que le prepare un tel? No, no, no. Lo que yo quiero es que se vaya a su casa. ¿Llamó a mi mujer? Sí, la llamé. Le dije que se tomara un taxi, como usted me dijo. Jaime. Mi vida me siento cada vez más mareada. Vaya, vaya. Yo después la llamo. ¿Por qué me mintió, doctor? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué con lo del viaje me mintió? Lo del banco no era cierto. Pero qué tal? ¿Cómo se quiere que yo le prometí con una cosa así? ¿Por qué me toma? Yo le escuché a ella hablar por teléfono con usted. Usted me prometió ese viaje desde hace muchísimo tiempo a mí. ¿Por qué me mintió? Albertina, a veces hay cosas. Las cosas no son como uno quisiera que fuesen las cosas. Pero a veces sí. ¿Eh? Digo, a veces sí. ¿Qué casualidad? ¿Usted no habrá cambiado el resultado del análisis antes de imprimirlo, no? Yo no. Yo no, doctor. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Lo hizo? Lo hizo, doctor Jaime, lo hizo. Lo hizo, doctor Jaime. Lo hizo. ¿Escuchaste, Dianita? Está sana. El resultado dio negativo. Está sana. Mire. ¿Para qué nos tranquilizamos? Se tranquilice usted y nos tranquilicemos todos. Yo le prometí a usted un viaje y lo voy a cumplir. Es más, dígame dónde quiere ir. ¿Cuándo quiere ir? Yo le pago un pasaje ya. ¿Qué le parece? Una mierda, doctor. Me parece una mierda. ¿Pero cómo una mierda? Usted y la reventada esa. Me parecen una mierda. ¿Qué tal? ¿Pero qué está? ¿De qué eso dónde estaba, Albertina? ¿Por qué lo hizo, doctor? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué a mí después de 30 años? ¿Por qué me hizo? Albertina, Albertina. Albertina, que yo le estoy metiendo un pasaje a París y se lo voy a... O donde quiera, ¿eh? ¿Dónde quiere? A la mía no quiero. ¿Qué pasa? Nada, nada. No pasa nada. Está sana, querida. Está sana. No pasa nada, no pasa nada. Está sana, está sana. ¡Quieto! ¡Quieto, doctor Romero, porque la corto! Tranquila, Albertina. Yo sé que no estuve bien. Le pido mil disculpas. Pídame lo que quiere y se lo doy. Lo que quiero en este momento, ver la muerta. Déjela. Déjela ir. Le pago lo que me pida. ¿10 mil pesos también? ¡No me insulte a mí! Perdóneme, perdóneme. No quise ofenderla. Acá la plata no tiene nada que ver. Usted devolvió mi pasaje para pagarle un pasaje de esta arrastrada. Me juro que para mí no hay nadie más valioso que usted, Albertina. ¡Perdinoso! Pero si es la verdad, es la verdad. Siempre lo fue. ¡Milveces quedándome fuera de hora para que usted estuviera viajando con estas putas! Siempre le he pagado las horas extras y mucho más todavía, Albertina. Nunca se dio cuenta, doctor Robelo. Nunca se dio cuenta. ¿No? Qué lástima. Qué lástima. Es la señora Lenita. ¿Qué? Yo le dije que viniera. ¿Qué le dijo? No le dije nada. No le dije nada. Le dije que viniera nada más. Pero ¿por qué me hacen una cosa así, Albertina? Tengo hijos, nietos y 35 años de casa. Usted no puede hacerme eso. Quietito, ¿eh? Quietito, doctor Robelo. Quietito. ¿Qué gana con contárselo, Lenita? ¿Por qué lo hizo? Ella sabe que estamos acá, ¿eh? Está bien, usted gana. Usted gana. Pero antes, déjeme que le confiese algo que nunca me animé a decir. Hace 30, mira lo que le digo, 30 años, cuando usted entró por esa puerta, con esa sonrisa, y me dijo todo lo que sabía hacer, ¿eh? Con esa voz que parecía un susurro y esa fragancia tan, tan... ¿Por qué nunca me animé a preguntárselo? No veía la hora de venir al consultorio para estar cerca suyo. Los fines de semana me parecían interminables. Las vacaciones eternas. Jabón de coco y agua de colonia. ¿Y para qué era ahora jabón de coco? Jabón de coco y agua de colonia. Yo no usaba otra cosa. Eso era lo que usted olía el jabón. Se dejó de fabricar. ¡Hace muchísimo tiempo! Lenita, por el... ¿Puedo...? Sí, 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 atiende. Hola. Lenita, justo, justo en este momento estaba bajando. Te dejo las llaves del coche. Me vuelvo al revís porque aquí tengo muchísimo trabajo y sabés que no me gusta manejar cansado. ¿Albertina? Se fue. Justo después que te llamó, se fue. Le dejo las llaves del coche y se suma enseguida. Ya, ya bajo, mi vida. Espérame, ya bajo, ya bajo. Espere, 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 espere. Espere. Primero termine de decirme lo que me estabas diciendo. Pero de qué... No, ¿por qué? ¿Por qué nunca me dijo nada usted a mí? Yo estaba perdido por usted, Albertina. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, qué? ¿Qué iba a hacer? Usted iba a misa y comulgaba todos los domingos. Era una virgen perfecta, un castillo de la pureza. Y yo era un hombre casado, con dos bebés. Yo no me podía separar. Era otra época. No me podía separar como se separan ahora. ¿Por qué nunca me dijo nada, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, nunca me dijo nada después de 30 años a mí? Tomate el rasgo. ¿Mate el rasgo de qué? De que pudiera pensarse que yo me quería aprovechar de usted. Me preferí callarme antes de perderla del todo. Yo siempre la respeté a la señora y la nenita. Mi gran esperanza era que ella se muriera, pero ni siquiera se resfriaba. ¿Puedo? ¿Puedo besarla? ¿Sí? 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 ¿Albertina? Me avergüenza. No, no, no. ¿Albertina? Me avergüenza. Me avergüenza, doctor. Me avergüenza. Me avergüenza. Mejor bajo y le dejo la llave del coche antes de que... Es el timbre de acá. ¡Shh! Me avergüenza. ¡Shh! Me avergüenza. ¡Shh! Me avergüenza. Es muy cruel, ¿no? Es muy cruel, ¿no? ¿Albertina? Justo así, de golpe. ¿Usted cree que yo no me lo merezco? Usted no sabe lo que está haciendo, Albertina. ¡Albertín! ¡Sí, no se lo cuenta a usted! ¡Se lo cuenta! ¡Ya! Espera, 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 espera. ¡Ah! ¡Ay, maldita! ¿Qué vida te hice? ¡Naime! ¡Naime! ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? ¡Estoy en el baño! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! Mámenes, pero cuando la naturaleza llama... Ven y vamos, acompaña hasta el coche. ¿Estas bien? Yo sí estoy bien, ¿por qué? Albertina me dijo algo que me dejó preocupar. Albertina, Albertina, pobresita, necesitas ayuda. Llaman varias veces que la encuentro dándole las petaques y diciendo pavadas. ¿Qué? Decime, ¿esa no es la cartera y el abrigo de Albertina? ¿Qué te dije? Hoy olía a Wicke a cuatro metros de distancia. ¿Y tranquilizaste? Cada diez minutos. Me dijo que me quería decir algo sobre vos. Hoy está peor que nunca. Vamos. Pero no, ¿por qué no la llamamos o le mandamos la cartera con un radiotaxi? Está bien, me cargo yo. Cuando subo, lo hago yo. Tranquilamente. Menerito, vamos, por favor. Esperá un poquito. ¿Qué es esto? ¡Señor Benito! ¡Señor Benito! ¡Señor Benito! ¡Señor Benito! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es esa mujer? Por Dios, Jaime, ¿qué es esto? Nada, nada, nada. Bueno, ¿cómo estás, eh? ¿Qué le hiciste? ¿Me vas a creer a mí? Desamordazá a esa mujer ya mismo. Pero, Helenita, por favor. ¡Te digo que le saques la mordaza! ¡Helena, no lo hagas! ¡Helena! ¡Señora Helenita! ¡Señora Helenita! Ahí en el escritorio están los pasajes. El doctor se iba a ir a París con esta mujer en clase ejecutiva. ¿Qué te dije? ¿Pero qué te dije? No veas que esta mujer está mal de la cabeza. ¿Cómo vas a creer una cosa así, Helenita? ¡Helenita! 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 Lo que le pasó conmigo desde que llegué aquí hace 30 años por esa puerta con mi sonrisa y mi fragancia. ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Helenita! ¡Helenita, por favor! No quiero que vayas así. Esa mujer no significa nada para mí. Perdí la cabeza. Perdóname. Un consultorio para verme. ¡Dígale de mi fragancia! ¡Dígale de mi sonrisa, doctor! ¡Devuélvame la sonrisa, doctor! Me acabo de dar cuenta de que estoy en deuda con usted, Albertina. Usted sabe muy bien que a mí no me gusta hacer sufrir a la gente. ¿Y? Por algo soy médico. La verdad es que no sé de dónde iba yo a sacar el coraje para hablar con Helenita. Pero ahora ya está. Ya lo sabe. Y por primera vez siento que todo va a ser diferente para mí. Por eso no la voy a echar. Porque le debo mi felicidad. Eso sí. Le voy a pedir que mañana a primera hora reconfirme mi reserva y la de Diana. Y anótese una hora extra doble. Doble. Porque mañana es sábado. Aunque creo que se merece más que eso. No tengo la más mínima duda que se lo merece. Tiene aquí y la de si. Y en un limón, el suerte de que me llame la cabeza más. No tengo la cabeza más que mi alcaldna se le diga. Pero cuando yo hice, no tengo la primera vez que te dejare. No tengo la otra vez que se me quedara con ella. No tengo la primera vez que me quedara con ella. No tengo la primera vez que yo le quiero. No tengo la segunda vez que te le ganas. No tengo la primera vez que puedas enseñar a ti. No me sorprende un desengaño lo espero Porque curado de las heridas yo ya no...